muy buena gente tu canal de videojuegos y estamos aquí con esta calore buena gente qué pasa con esas vacaciones bien espero que estáis todos disfrutando de vuestro tiempo libre de los vicios y pasando también tiempo para la familia en la playa en la piscina y demás vale y nada hoy os traigo un vídeo para enseñaros una cosa que tengo vale en un computador de vídeo un splitter de vídeo o lo queráis llamar que esto sirve para tener varias consolas conectadas vale ya que por lo menos a mí muchas veces me da pereza jugar una consola por el simple hecho de tener que sacarla montarla los cables por detrás del atleto el tingla este vale entonces con esta historia que voy a enseñar ahora es posible tener varias consolas conectadas y solo con el golpe de botón también de consola sin tener que estar desenchufando enchufando y demás vale la pieza es esta vale es aquí aquí en la caja y ahora pues os la enseñaré más de cerca vale cómo funciona y tal creo que os puede interesar el precio está tirado creo que son 12,98 en amazon vale lo pondré por aquí abajo el anuncio por si queréis pillarlo echar un vistazo y demás y nada vamos a ver el aparatejo este de cerca vale vamos a ello bueno este es el aparatejo de documento vale tiene aquí el botón de rgb vale esto de que pone aquí es para grabar vale una capturadora que solamente para grabar y bueno esto es lo que os comento tiene tres canales vale como veis aquí av1 av2 av3 entonces si tiene enchufado uno u otro pues es el que se ve vale aquí iría lo que es el cable de rgb de la tele vale o sea este es el que va a la tele y aquí tenemos salida de vídeo de audio que asocian ahí como tengo que conectar yo este equipo de música vale y nada como veis por ejemplo pues no sé en el está puesto ahora el 2 no y el 2 es no sé si puede ver aquí es el mega drive vale tengo puesto ahora el mega drive en el 2 como es la tele de tubo hacen las rayas vale vale pues ahora sería por ejemplo queremos jugar a en el 1 tengo puesto la dream car no pues le damos aquí al 1 quiero cambiar ya pues a la dream car vale como veis y en el número 3 pues tengo tengo la play 1 por ejemplo aquí al 3 y carga pues sale en pantalla pues la play 1 no vale esto lo que comentaba yo tendré que ir cambiando de consola no están todas desconectadas y ya está bueno comentaba yo tengo puesto aquí la salida del equipo de música vale como veis aquí el volumen a esto y la tele y veréis como se escucha todo súper fuerte esto sonaría por aquí digamos el woofer y de arriba sonaría como loco ¿no? no sé si puedes apreciar el audio y B esta vez escucha el sólo el equipo de la música y ahora si pongo el tele se escucha todo junto, se escucha bestial la verdad que es una pasada y nada este es el aparato que yo os recomiendo vale pues nada gente como he visto este pequeño aparato pues te hace la vida un poco más fácil vale los hay como que yo tengo que es para rgb y los hay también pues de hdmi que también están bien pues para el tema de consolas más actuales para no tener que estar lo mismo trasteando atrás de la tele pues con un aparato de estos de hdmi pues lo tenemos todo conectado vale este de rgb para consolas más retro y luego pues en el hdmi pues para consolas más modernas nada gente no me enrollo más espero que os haya sido útil el vídeo este y si queréis piáralo porque como os he comentado antes aquí abajo dejo un enlace de amazon y nada seguir con las vacaciones y con los vicios y nos vamos viendo por el canal vale un abrazo gente chao y